El piloto de Fischer Contesta, HFC, Fischer Pilots, segundo en 2004 en el CUP. Y ahora vamos a llevar al piloto vencedor desde la Copa Kindor 2004, el piloto de la GasGas. Por favor, un aplauso para Adam Raga. Adam Raga, el campeón de Inter 2004, el ganador de 2004 en el CUP. Adam Raga, el campeón de Inter 2004. ¡Apulso! 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 ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Apulso! Es esta! Adam Braga, 3º del campeonato del mundo en 2004, aquí en Francia, a votar. 3º Adam Braga, en la gas, gas. Y ahora, el 2º, el gran campeón, 7º campeón del mundo, que perdó su título en 2004. El enorme, el gran campeón, Mr. II este año, pero seguro que lo encontrará en nuevo el año. Enormous, tremendo aplausos para Mr. Togi Lemkin. Togi, el piloto de la Montesa, 2º, tras 7 años, sin dejar a nadie llevarse la medalla. El gran campeón, el gran campeón, 6º, tras 7 años, sin dejar a nadie llevarse la medalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!